La gente dirá, ah, pero yo estoy sana o yo estoy sano, entonces yo puedo comer lo que quiera. Yo siempre pongo frases de Hipócrates y la primera frase, yo debo reconocer que me va a hacer daño. Y yo le digo a la gente, miren, no es solamente comer para revertir enfermedades, sino es comer para yo no tener miedo a enfermar. Entonces, es la gran diferencia entre huir de la enfermedad o perseguir la salud. Cifras rápidas para que la gente entienda. El 93% de las personas del mundo tienen algún grado de enfermedad metabólica. O sea, como estoy diciendo, 9 de cada 10 que hemos normalizado. Entonces, las mujeres han normalizado vivir con migraña. Esa es una enfermedad metabólica. Las mujeres han normalizado que en el periodo tengan difusión menstrual. Han normalizado que no ovulen, han normalizado el acné, han normalizado que se les llene la carita de granos. Los hombres hemos normalizado que no tengamos energía, hemos normalizado tener que dormir en el día, hemos normalizado la enfermedad metabólica. Y por eso hoy tenemos en el mundo no solamente 2.600 millones de obesos, sino que tenemos 1.400 millones de hipertensos, 1.200 millones de personas entre resistencia a la insulina y diabetes, 850 millones de personas en falla renal, 600 millones de diabéticos. O sea, hemos normalizado que a los 60 años el 70% de las personas lleguen hipertensas. Eso es una enfermedad metabólica. O sea, si yo sé que a los 60 años, 7 de cada 10, hay un estudio hermoso que salió en la revista española de cardiología, cogió a todos los españoles a los 60 años y demostró que el 70% de ellos, 7 de cada 10, estaban hipertensos. Y la mitad no lo sabían. Entonces, ¿para qué me estoy alimentando? ¿Para llegar a la enfermedad? Si yo sé que la enfermedad metabólica es producto del exceso de carbohidratos y del alcohol, ¿qué tal si yo armo un plato para yo sanarme? Entonces, si tú eres mujer y tienes dismenorrea, te duele la menstruación, ¿qué tal que yo en un mes o en dos o tres o en seis meses decida comer para sanar? Si yo vivo con migrañas, ¿qué tal que yo me quiera sanar? Si yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿qué tal que yo tenga el chance de sanarme sin necesidad de tomar medicamentos? Entonces, listo, vamos a comer para sanar, que es lo que yo muestro en el libro. Entonces, desayuno, vamos, ¿qué es comer para sanar? Si yo vivo comiendo carbohidratos, he comido carbohidratos en exceso, como me dicen las pautas mundiales, 60%, ¿qué pasa si yo en seis meses solamente como un 5 o 10% de carbohidratos? Y que esos carbohidratos sean todas las verduras verdes que yo quiera. Todo el mundo sabe, la gente ahorita malinterpretó, porque el Dr. Baiten dijo que el chicharrón era más saludable que las verduras. No, lo que pasa es que el chicharrón es una comida sanadora y las verduras son una comida saludable y hay una gran diferencia entre los dos. ¿Qué es saludable? Lo que no me enferma. ¿Qué es sanador? Lo que necesita mi cuerpo. Yo no puedo vivir de solo verduras. O sea, yo no puedo vivir solamente de comer brócoli. A los seis meses estoy desnutrido. La desnutrición es por la falta de proteínas. Las verduras no tienen proteínas. Las verduras son carbohidratos. Quiero que lo tengan súper claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo leo a la gente? ¿Qué es lo que tiene mi cuerpo? 60% de mi cuerpo es grasa. ¿Qué tal si yo le doy grasa al 60%? Pero grasas buenas. ¿Listo? ¿Qué tal si yo le doy a mi cuerpo las proteínas que necesitan? Que es alrededor de un 30%. ¿Listo? Ah, bueno, listo. ¿De dónde? Pollo, carne, pescado, huevo y ensalada. ¿De dónde las grasas? De las grasas animales, pero también de las grasas del aceite de oliva, del aceite de aguacate, del aguacate y de los pescados. ¿Y de dónde los carbohidratos de ese 5%? De las verduras. Yo les garantizo que si ustedes hacen eso, la mayoría de las enfermedades se van a poder, si no sanar, modular. O sea, modular es que no esté en agudo. Entonces, vamos a, ¿cómo es un ejemplo de eso? Desayuno. El desayuno tiene que ser grasoso y proteico. Así de fácil. Entonces, un desayuno grasoso y proteico es un buen pedazo de queso, que es grasa saturada. Son 3 huevos. Miren, la gente le tiene miedo al huevo. Y me da, Julie, me da risa que la gente le tenga miedo a comer huevo, pero no importa si como pizza, si como pasta, si como galletas, si como una malteada. Pero en cambio, ves 3 huevos en un plato y dices, ¡Dios mío, me voy a morir! ¿En qué mundo estamos de marketing? Que nos hicieron pensar que el único alimento que da vida, el único alimento de la humanidad que produce pollos, que da vida, que tiene para formar pelo, cabello, intestinos, piel, plumas, todo es un alimento que nos vamos a dar. No sucede así. O sea, el huevo es un alimento sanador. Y a la diferencia de lo que la gente cree, es ahí en la proteína donde están la mayoría de las vitaminas, no en las verduras. Y si no, vayan y leanlo. Entonces, si yo combino 3 huevos, ya le estoy dando prácticamente el 30% de todos los requerimientos de todas las vitaminas de mi cuerpo en 3 huevos. Más del 30. Si es vitamina B12, le estoy dando el 100. Si es colina, le estoy dando el 120. Si es vitamina B6, le estoy dando casi el 80%. Entonces, 3 huevos. Y lo acompaño con una proteína, que puede ser por decir algo, como a mí me gusta mucho, unas hilachas de carne encima del huevo. O unos pedacitos de bacon con queso. Eso es, o sea, yo desayuno eso y yo quedo hasta aquí. O sea, si usted desayuna grasa y proteína, no le va a dar hambre. A menos de que le meta la arepa. Si usted le mete la arepa, la arepa le corta, la gente dice, le corta la grasa. Sí, le activa la insulina y eso la arepa le hace dar hambre. Pero si usted solamente come proteína y grasa en el desayuno, se van a dar cuenta que van a estar saciados. Almuerzo. En el almuerzo es muy importante primar lo principal y lo principal es la proteína. Mientras que en el desayuno lo principal era la grasa porque la energía, o sea, la grasa me da energía. En el almuerzo lo que prima es la proteína que es lo que me produce neurotransmisores, hormonas y músculo. ¿Listo? Entonces, la que quieran. Para mí las proteínas son uniones de aminoácidos. Un buen pescado, espectacular porque tiene además grasa omega 3, que es importante para el cerebro. Yo puedo comerme un pedazo de picaña o cualquier carne roja. La carne roja, yo no sé por qué la gente le tiene miedo. La carne roja es igual, el pollo, el cerdo y el pescado es lo mismo. Son aminoácidos. La carne roja tiene mioglobina. ¿Qué quiere decir mioglobina? Lo que transporta el oxígeno, que tiene hierro. Entonces, mejor aún. Entonces, si yo me como un buen pedazo de carne roja con su grasa, no le tengan miedo a la grasa. Un buen pedazo de pescado con su piel o un pollito con su piel. Y lo acompaño de una muy buena ensalada. Y esa ensalada me va a dar es minerales. Entonces, una ensalada verde que también tenga tomate, que tenga cebolla, que tenga todas las hojas verdes que quieran. La repleto de aceite de oliva y le coloco además un aguacate. Ahí tengo un hermoso almuerzo. Y en la cena, con eso, de verdad, si yo no como carbohidratos, no se preocupen. Los carbohidratos lo están obteniendo de las verduras verdes. Y la fibra también de las verduras verdes. O sea, llegan a la cena, se comen un pequeño pedacito de pescado, o se comen dos alitas de pollo, o se comen dos huevitos cocidos. Y ahí está el ejemplo de lo que llama un día sanador. Yo no entiendo por qué la gente me critica, porque yo les pongo a comer pollo, carne, pescado, huevo, ensalada y queso. O sea, si la gente sabe que el exceso de carbohidratos lo engorda. Si usted lo hace así y este día lo replica por 20 días, primero se va a sanar, va a bajar la resistencia de la insulina y va a bajar de peso. O sea, toda la gente quiere bajar de peso y estar sano, pero nadie hace nada para hacerlo. Entonces, la gente hace lo que no debe hacer y es creer que esto es un cuento de calorías. Entonces, si yo como mal, todo lo reparo haciendo ejercicio. O sea, como yo digo, gordos haciendo ejercicio es lo que hay. Señores, quiero que sepan una cosa. La enfermedad es derivada de lo que meto en mi boca y se debe sanar quitando lo que me enfermó. O sea, quitando, no haciendo ejercicio. Yo haciendo ejercicio puede que baje de peso, pero no sano mi enfermedad. Por eso el ejercicio no cura una diabetes. No la cura, no la revierte, ni una hipertensión. Pero dejar de comer mal sí puede revertir una diabetes y una hipertensión. Entonces, no es solamente un problema de peso. Como yo le digo en el libro, es un problema de sanarme.